Música Bienvenidos a un público, ¿cómo están? Espero que se puedan entender mejor, aquí es su servidor Chuchín En un nuevo video para Zoñemanía Bueno gente, el día de hoy vamos a contar la historia Bueno, no historia, sino la saga Completa de Annabelle Si ustedes ya la vieron, pues pueden ver el video Porque está chido, yo digo que va a quedar bien, ¿no? Pero bueno gente, el día de hoy tenemos Pues voy a contar las tres películas de Annabelle Que han salido, cronológicamente Como saben, pues la segunda es una prehuela de la primera Y entonces así, así que primero voy a contar La segunda, después la primera Y al último la tercera, ¿no? ¿Ya me entendieron? Pues ponla güey, rápido La historia comenzó en 1943 con el fabricante De muñecas, Samuel Mulgins Está elaborando un nuevo trabajo, o sea Una muñeca que más tarde sería conocida Como Annabelle, mientras trabaja Samuel recibe una pequeña nota de su hija Annabelle, apodada B, para jugar Al escondite, Samuel la encuentra y comienza A hacerle cosquillas con su esposa Esther Así se llama su esposa Esther Más tarde la familia Mulgins va a la iglesia Un señor le pregunta a Samuel Cuando estará lista el próximo lote de muñecas A lo que Esther le responde que ya están terminadas En camino a casa, uno de los neumáticos Se desinfla, Esther ve venir un auto E intenta detenerlo mientras Samuel quita el neumático Un perno se suelta Y Annabelle corre a la carretera para poder recogerlo Pero no ve venir un auto Y muere atropellada brutalmente, así bien feo Pasan 12 años del accidente Y en 1955, la hermana Charlotte Viaja en una furgoneta con 6 ninjas huérfanas Janice, Linda, Carol, Nancy, Kate y Tierney Janice y Linda son mejores amigas Pero Janice presenta una discapacidad En uno de sus miembros inferiores Debido a que sufrió de poliomelitis La furgoneta llega a la casa Mulgins Que ha aceptado que sea su nuevo hogar Se revela que Esther sufrió un accidente años antes Y Samuel le muestra a Janice una silla salva escaleras Hecha originalmente para Esther Para que ella pueda usarla para subir y bajar escaleras Las niñas se dirigen a sus nuevas habitaciones Donde Janice y Linda logran compartir una habitación para ellas solas Más tarde, Janice intenta entrar en lo que solía ser la habitación de Annabelle Pero Samuel le dice que la habitación debe permanecer cerrada todo el tiempo Luego las niñas salen a explorar alrededor de la zona Linda se queda para que Janice no se sienta sola Pero ella no quiere ser tratada de manera diferente debido a su condición Y deja que Linda salga a jugar con las demás Mientras ella está sola, siente una presencia cerca de ella Una figura reflejada en el espejo camina hacia ella Pero cuando Janice se da la vuelta no ve absolutamente nada Ya por la noche Janice despierta y sale de su habitación La muy necia ve que la habitación de Annabelle está abierta Y en vez de irse a acostar nuevamente pues entra Como si lo que le hubiera dicho Samuel no importara Encontrando la vieja casa de muñecas de Annabelle Y algunos de sus juguetes Además de una llave que abre una puerta oculta en la habitación Janice abre la puerta y encuentra una habitación cubierta con páginas de la Biblia Sentada ahí está la muñeca que Samuel hizo al inicio de la historia Janice se asusta por la muñeca así que cierra la puerta Pero ésta se abre nuevamente cada vez que ella la vuelve a cerrar Janice observa a Samuel desde la ventana Y corre de vuelta a su habitación antes de que la atrape Durante la cena las niñas observan brevemente la habitación de Esther Y Carol se asoma y observa la siletua de Esther mientras se acerca a Samuel Más tarde Carol y Nancy pasan la noche contando historias de fantasmas sobre Esther Como si ella estuviera muerta No burlándose Ya saben como son los chamacos Ambas escuchan la campana que Esther utiliza para llamar a Samuel Y comienzan a ponerse nerviosas Ellas escuchan pasos hasta que todo se silencia De repente una mano agarra a Carol Y una mujer fantasmal aparece del lado de ambas Charlotte entra a la habitación cuando escucha a las niñas gritando Charlotte se disculpa con Samuel por las molestias que esas niñas pueden estar ocasionando Luego Charlotte le muestra una fotografía de sí misma con su antiguo convento Samuel nota a una monja en la fotografía que Charlotte no había visto antes La misma del conjuro 2 que por cierto si quieres que te cuente el conjuro la saga completa Antes de que salga la 3 pues ponme en los comentarios y dale like y yo lo voy a saber y la voy a contar Nuevamente Yanis se despierta mientras todos duermen Abandona su habitación una vez más Y Linda la atrapa entrando en la habitación de Annabelle Linda se va por miedo a meterse en problemas Mientras Yanis escucha ruidos y observa una figura en las sombras Ve a Annabelle en su propia habitación y esta le pregunta amablemente ¿Me ayudas? A lo que Yanis responde ¿Qué necesitas? Annabelle se da la vuelta mostrando una demoniaca cara diciendo Tu alma ¿Qué necesitas? Tu alma Ella intenta escapar por las sillas salvascaleras pero la entidad la lanza al aire y la deja caer desde el segundo piso Yanis es hospitalizada y después de un breve tiempo regresa a la casa en silla de ruedas Samuel entra a la habitación de Esther para atenderla y a él le da a entender que algo que ellos experimentaron en el pasado está volviendo a suceder Aunque Esther piensa que lo que le pasó a Yanis fue solo un accidente A la mañana siguiente Charlotte deja que Yanis tome un poco de sol fuera de la casa mientras las demás niñas juegan En este momento la entidad bajo la apariencia de Charlotte encierra a Yanis en el cobertizo Ella intenta escapar pero es atrapada por Annabelle que empieza a sacar cosas negras por su boca poseyéndola con éxito Cuando Charlotte logra liberarla del cobertizo encuentra a Yanis completamente tranquila pero Linda sabe que algo está pasando con ella Linda le confiesa a Samuel que ella y Yanis entraron a la habitación de Annabelle Pero él solo reacciona así como que espantado cuando Linda le menciona la muñeca y furiosamente a Samuel le ordena que nunca se acerque a esa muñeca Samuel entra en la casa y encuentra a la muñeca sentada en la mesa del comedor Al lado de ella hay una nota que dice te encontré La entidad toma la apariencia de Yanis antes de esconderse en las sombras y revelar su verdadera forma a Samuel Él sostiene una cruz sobre la entidad solo para que ésta le rompa los dedos y demás huesos del cuerpo matándolo Charlotte entra en la casa buscando a Samuel y encuentra su cadáver junto al de la muñeca Esa noche Linda encuentra la muñeca y corre a un pozo para deshacerse de ella Charlotte la sigue mientras Linda arroja la muñeca al pozo Ella se aleja pero escucha un ruido procedente del pozo Linda observa adentro y casi se arrastra al pozo por el demonio solo para ser rescatada por Charlotte Ella cierra la tapa del pozo a la vez que algo intenta escapar y las dos corren nuevamente a la casa para buscar a Yanis Encontrando nuevamente a la muñeca adentro Charlotte se dirige a la habitación de Esther y le pregunta acerca de la muñeca Esther se aterroriza al verla pero le dice la verdad a Charlotte Después de que Anabel murió ella y Samuel estaban desesperados y habían buscado una manera de comunicarse con su hija Ellos fueron contactados por un espíritu que decía ser su hija y les preguntó si podía quedarse dentro del cuerpo de la muñeca Y se sintieron felices al principio sabiendo que su hija Anabel estaba de vuelta con ellos Hasta que se dieron cuenta que la presencia no era realmente su hija Y un día la entidad atacó a Esther y le arrancó un ojo Ya después ella se quita la máscara de porcelana y le revela su cara desfigurada a Charlotte Luego le cuenta que la muñeca fue encerrada en la habitación con escrituras de la biblia Después de que toda la casa fuera bendecida por un sacerdote Y además le dejan claro que la muñeca es malvada O sea es mala con B de ma Charlotte se prepara para abandonar la casa con las niñas pero no puede encontrar a Janice Las niñas van en busca de ella solo para ser atacadas por el demonio Janice aparece y el demonio dentro de ella hace levitar a Charlotte Golpeándola brutalmente contra el espejo Carol, Nancy, Kate y Tierney escapan de la casa Pero Carol es encerrada en el cobertizo y atacada por un espantapájaros poseídos Aunque logra escapar antes de que el espantapájaros la atrape Las niñas deciden que no pueden irse sin Esther y van a su habitación para recogerla Solo para descubrir que el demonio pues ya la había asesinado partiéndola a la mitad Y dejando la mitad superior de su cuerpo colgando en una pared Una poseída Janice intenta atacar a Linda con un cuchillo hasta que Charlotte corre a la habitación de Annabelle con la muñeca Janice la encuentra e intenta apuñarla pero Charlotte logra encerrarla en el armario junto a la muñeca Charlotte y Linda escapan de la casa junto a las demás niñas A la mañana siguiente la policía llega a la casa y entra a la habitación de Annabelle Al abrir el armario solamente encuentran a la muñeca sentada y un agujero en la pared Por donde Janice escapó Ella no puede ser hallada en ninguna parte de la casa Charlotte y las niñas abandonan la casa de los Muggins en la furboneta Con Linda extrayendo a su mejor amiga Que triste Algún tiempo después Peter y Charo Higgins llegan a un orfanato en Santa Mónica, California Ellos encuentran a Janice ahora con el nombre de Annabelle y la adoptan Incluso ellos le regalan una muñeca Redigan que es similar a la verdadera muñeca de Annabelle Pasan 12 años más y en 1967 los Higgins están durmiendo hasta que escuchan un ruido Peter va a investigar pero es sorprendido por Annabelle Que ahora forma parte de un culto satánico y muere cuando ella le corta la garganta El novio de Annabelle entra a la habitación y asesina a Sharon En la casa de al lado Mia y John Form despiertan debido a los ruidos procedentes de la casa de los Higgins Y Mia le pide a John que vaya a investigar Y así damos comienzo a Annabelle 1 Y por si no saben quién es John y Mia pues ellos esperan a su hija Y Mia es un amante de las muñecas por lo que su marido le regala una muñeca que siempre ha estado buscando Y ya después regresando a lo importante John va a investigar y encuentra a sus dos vecinos muertos Llaman a la policía cuando un hombre y una mujer los atacan hasta que la policía llega a casa Y acaba con el agresor masculino No sin antes la mujer apuñale a Mia y luego se suicide mientras sostiene la muñeca en los brazos Las noticias confirman que uno de los agresores era Annabelle Higgins La hija desaparecida de sus vecinos y que al parecer se había unido a una comunidad satánica A pesar de las graves heridas Mia da luz a Lea Una niña sana sin embargo esta le pide a su marido que se deshaga de la muñeca Tras sufrir fenómenos extraños Decididos a empezar una nueva vida se marchan a un departamento de Pasadena, California Donde la mujer descubre una nueva sorpresa La muñeca que su marido tiró al contenedor reaparece en una de las cajas de la mudanza Y aunque atónitos por la extrañeza del asunto Esta la coloca junto a las demás muñecas que ella colecciona A partir de ese día experimentan varios sucesos paranormales Que amenazan tanto a la integridad de la bebé como al de la pareja El detective Clark King Como Clark King El cual estuvo investigando a los Higgins Les comenta a ambos la historia del culto al que se dedicaba para ofrecerle su alma Determinada a combatir la presencia, así bien valiente Mia acude a una librería regida por Evelyn La cual está especializada en lo paranormal Después de que perdió a su hija en un accidente Evelyn a su vez explica que tal espíritu pretende hacerse con el alma de Lea A continuación recurren al padre Pérez Quien se ofrece para llevarse a la muñeca a la iglesia Al creer que el espíritu que mora dentro de ella No tendrá el mismo poder dentro de la iglesia Pero lo lejos de la verdad Es atacado por una fuerza maligna que le lleva directamente al hospital Por otra parte la muñeca desaparece misteriosamente El padre Pérez por su parte le avisa a John que su familia corre peligro E intenta ponerse en contacto con Mia Sin embargo la presencia maléfica de Annabelle interfiere en la línea telefónica Y son incapaces de comunicarse Al mismo tiempo se produce otro incidente sobre el espíritu Evelyn es expulsada del apartamento y empieza a acosar a Mia Annabelle le arrebata a su hija aunque no su alma Fuera de sí intenta destrozar la muñeca Sin embargo la fuerza de muñeca le pide un alma a cambio de recuperar a Lía Lo que significa sacrificarse Finalmente John y Evelyn consiguen forzar la puerta E impedir que Mia salte por la ventana Abortando este trato que tenían entre ellas Sin embargo Evelyn toma la muñeca Salta al lugar de Mia para poder expiar su culpa por el fallecimiento de su hija Con su muerte Lea vuelve sana y salva a los brazos de su madre Mientras ven desde su piso el cuerpo de la muerte con la muñeca de a su lado Medio año después los Ford vuelven a mudarse y se despiden del padre Pérez Por otro lado una mujer busca el regalo perfecto para su hija que está estudiando enfermería Y aquí es cuando empieza Annabelle 3 En 1968 o sea un año después Los demonólogos Ed y Lorraine Warren traen a la muñeca Annabelle poseída a casa Luego de que dos enfermeras Debbie y Camila aseguran que la muñeca a menudo realiza actividades violentas en su departamento La muñeca convoca a los espíritus para que ataque a Ed mientras conduce a su casa Pero él sobrevive y Annabelle es colocada en una caja de videos en la sala de artefactos de la pareja Bendecida por el padre Gordon para asegurarse de que su mal está contenido Un año más tarde los Warren dan la bienvenida a Mary Ellen Quien estará a cargo de cuidar a la hija de la pareja Judy en su hogar cuando vayan a pasar la noche para investigar otro caso En la escuela Judy ve el espíritu de un sacerdote que comienza a seguirla Después de comprar el supermercado de su amiga y hablar con su enamorado Bob Padmery Mary Ellen comienza a hacer un pastel para el cumpleaños de Judy Su amiga Daniela llega sin ser invitada a la casa de los Warren Daniela que siente curiosidad por hablar con los muertos después de la muerte de su padre Le da un par de patines a Judy como regalo de cumpleaños y la convence para que juegue afuera con Mary Mientras está lejos Daniela intenta entrar a la sala de artefactos pero encuentra la sala cerrada Daniela encuentra la llave de la puerta en la oficina de la casa de los Warren y comienza a explorar y tocar todos los artefactos En última instancia tratando de contactar a su difunto padre con el artefacto llamado el brazalete de Warner Accidentalmente deja la caja de vidrio de Annabelle abierta después de escuchar un golpe que le hace pensar que su padre está intentando comunicarse con ella Esa noche Annabelle comienza a liberar a otros espíritus como el ferroiman, la novia, la maldita armadura de samurai, un juego de mesa Philly Melee y un Hell Home Después de que Bob llega y le pide a Mary Ellen que salga en una cita es atacado por Hell Home y se esconde en el gallinero en el patio de los Warren Mary Ellen es atacada y arrastrada por Fearman mientras que Judy se enfrenta a Annabelle en su dormitorio Cuando Daniela va a devolver la llave de la sala de artefactos queda atrapada dentro de la sala y atormentada por un juguete de mono y un viejo televisor que puede predecir un futuro cercano Una Daniela futura aparece en la pantalla del televisor después de haber contestado un teléfono maldito Cuando la verdadera Daniela llega a contestar el teléfono Judy y Mary Ellen que se han escapado de los espíritus que los atacan se apresuran y evitan que Daniela lo haga El trío finalmente se escapa de la sala de artefactos después de que Annabelle los aterrorice Nuevamente Judy explica que deben encerrar a Annabelle en su caja nuevamente para que los otros espíritus descansen Cuando intenta recuperar la muñeca Daniela es atacada y poseída por la novia y comienza a atacar a Mary Ellen Finalmente Mary Ellen y Judy encuentran la muñeca siguiendo el espíritu del sacerdote actuando como la guardiana de Judy Y les muestra el camino, Daniela se recupera cuando Judy interpreta las grabaciones de Ed del exorcismo de la novia Y ayuda a Mary Ellen y a Judy a recuperar la muñeca Lograron recuperar la llave de la caja de vidrio después de ser atacados por manos demoníacas del juego de mesa Phile Melee Una vez que se cierra el estuche de la muñeca los disturbios se detienen y los otros espíritus vuelven a su sueño El trío también se reunió con Bob que ha sobrevivido a los ataques de Hell Home A la mañana siguiente Ed y Lorraine regresan y el trío les cuenta sus luchas Finalmente Daniela se disculpa con Lorraine pero Lorraine sabe que sus acciones poco aconsejables Fueron el resultado de su deseo de contactar a su difunto padre Lorraine le cuenta a Daniela sobre un mensaje que recibió de él Y le devolvió la foto de su padre que Daniela la había insertado en el brazalete anteriormente Luego los dos se reúnen con los demás para unirse a las celebraciones de la fiesta de cumpleaños de Judy Con las amigas de Judy y el típico papá tocando la guitarra Sí, sí, sí Bueno gente espero que te haya gustado el video si fue así pues por favor dale like Suscríbete al canal si es la primera vez que me ves Y dale a la campanita para que también suba un video Y también subo videos de este tipo nada más con la pura historia sin introducción ni nada de esto En mi cuenta de Instagram La cual la encuentras en la descripción y puedes seguirme ahí Porque también publico todo sobre mi vida diaria Y lo maldita mente feo que soy Así que bueno gente nada más que decir nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau